La pelea se desarrolló en el tinglado e involucró aparentemente a los internos, conocidos como pasilleros. La víctima, identificada como Joel Matías Obando, guardaba reclusión por homicidio doloso y robo agravado. El joven recibió la estocada a la altura del tórax y el arma utilizada para la agresión no fue encontrada. Fue víctima el interno Joel Matías Obando, paraguayo de 20 años de edad, quien está recluido por supuesto hecho de homicidio doloso y robo agravado en el año 2017. Se indica como supuesto autor al recluso Jorge Alberto Sánchez, de 28 años, que está recluido por hecho de hurto agravado en el año 2018. Fue consecuencia de una agresca en el interior de la penitenciaría en el sector tinglado. A raíz de esa agresca, cuya consecuencia fue que la víctima acusó una herida de arma blanca. Presumiblemente estoque, en la altura del pecho, entre el abdomen y el pecho. Este episodio ocurre apenas semanas después del estallido de una crisis por una sangrienta rivalidad entre clanes. Respecto a este último, no se maneja que la nueva pelea se enmarque en ese contexto. ¿Tendría otra relación con el tema PCC, clan rotela, no se sabe? La víctima es de la ciudad de Guarambare y el supuesto autor es del barrio San Cayetano, barrio de la ciudad de Asunción. ¿No tendría otra relación? Por lo que veo, en su ficha no tienen relación. Llamativamente, casi en el mismo horario, se desarrolló una pelea entre internos en la cárcel de Concepción, donde uno falleció y otro quedó herido. Recordemos que hace una semana, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de emergencia penitenciaria, mediante el cual se autoriza el apoyo y el empleo de las Fuerzas Públicas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para la custodia y cobertura de seguridad perimetral de todos los establecimientos penitenciarios.